El programa número 1122 de Simplemente Corrientes lo estamos presentando desde la Plaza Torren y siempre le decimos mucho para ver, mucho para compartir, pero nos predisponemos para disfrutar de un buen programa. En la primera nota conversamos con Teresa Llano, su especialidad el mosaiquismo. Acaba de regresar de una exposición en la ciudad de Córdoba. Nos cuenta cómo le fue. Maravilloso, maravilloso, 25 artistas. Increíble la muestra porque fue un desafío en blanco y negro. Trabajar realmente es un desafío y se superaron las chicas realmente y se sumó Tucumán. Así que, y con la posibilidad del año que viene poder llevar dos alumnas de Corrientes. ¿Cómo surgió esta idea, esta invitación? Y bueno, fue a partir del año pasado, fue la primera invitación a Corrientes, pero a través de otro taller del Chaco, al ver la obra que había hecho, que se llama Frida Kahlo. Cuando vieron en Córdoba que ellos vienen hace ya 10 años haciendo esta muestra con los mosaiquistas, me invitaron. Así que, con el desafío nuevamente de poder participar este año en esta muestra itinerante, de que, como el año pasado lo traje a Corrientes, nuevamente va a llegar aquí. ¿Qué presentaste? El Cristo. Entrega se llama la obra. ¿Cuánto tiempo te demandó prepararlo? Mirá, este Cristo lo venía elaborando hace un año, o sea, que lo quería hacer. Y cuando sale la muestra en blanco y negro, dije, bueno, este es el momento. Estoy pasando por un momento de movimientos y de cambio, y justo la presentación iba a ser en el comienzo de Semana Santa, entonces me pareció el mejor momento de poder presentarlo al Cristo, y lo hice en una semana. ¿Qué saldo deja todo esto, Teresa? Seguramente se nutren en ese contacto, ese mano a mano con gente que hace lo mismo. Totalmente aprendemos. Estamos en un grupo, este grupo de mosaiquistas de todo el país. Todo el tiempo estamos mandándonos ideas. No solamente ideas, sino también hay una apertura hacia el exterior que te da el mosaiquismo. Se están haciendo en este momento viajes del exterior de Italia, que están mandando a artistas argentinos para poder presentar sus obras, cosa que eso no sucedía. En Europa el mosaiquismo es muy fuerte y eso es de antaño, ¿no? Acá en Argentina recién empieza el movimiento. ¿Quién quiere aprender estas técnicas? ¿Cómo te ubica? Por el Facebook, Teresa Llanos, ahí está mi teléfono, y una página que se llama Mosaiquista Telli. ¿Algo más que quieras agregar a manera de cierre de esta nota? Bueno, yo próximamente voy a estar diciendo la fecha de la exposición. Quisiera que los correntinos conocieran lo que es el arte, el mosaiquismo. Acá se puede fusionar un poco con la pintura, cosa que también es uno de mis amores, mis grandes amores. Y también es el reciclado, fundamentalmente el reciclado, porque se puede no solamente usar mosaiquismo en mosaico, sino puede usarse vidrios, hierro. Así que me gustaría que la gente se acerque a ver lo que es corriente, todavía no conoce. Así que espero que cuando, para aproximadamente el 20 de mayo, pueda tener novedades de cuando uno va a hacer la muestra y dónde.